Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, lo primero que tengo que hacer es felicitarle por, espero y le deseo que haya tenido usted unas felices vacaciones, porque quiero decir, este fue un encuentro muy preparado, este es un encuentro donde hubo la oportunidad con el ministro de despachar muy a fondo, no ya las alegrías de lo que se haya desarrollado durante estos años, sino fundamentalmente los proyectos pendientes, y he de decirle que tuvimos una comparecencia de casi dos horas con una nota de prensa, que también se colgó en las páginas web, donde si su señoría tuviera el mínimo interés encontraría la respuesta prácticamente a todas las preguntas que me he realizado. Mire, yo me, como me temía, que no me temía, pero como de lógica, usted se iba a interesar exclusivamente por los proyectos relacionados con León y con la provincia de León, pues yo le voy a relacionar de nuevo cuáles son los aspectos concretos que se trataron, cuáles fueron las demandas que se plantearon, y cuáles fueron, si es que las hubo, algunas de las respuestas que por parte del Ministerio del Gobierno se nos dieron. Mire, nosotros nos interesamos y urgimos la licitación, porque hemos visto incluso en el propio proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2019, de una pérdida de recursos concretos por la licitación, urgente, porque se trata de una infraestructura prioritaria, pero que también tiene unos retrasos muy alarmantes, lamento que su señoría no se acuerde de ella en la pregunta que hoy me hace, los tramos intermedios de la A60 entre Santas Martas y Medina de Río Seco. También hablamos dentro de las autovías y de las vías en el medio urbano de determinadas pérdidas de fondos y de recursos en el proyecto de presupuestos que ya ha presentado el Gobierno y en las anualidades sucesivas para algunos otros tramos, en este caso de naturaleza urbana, de interés para León. Hablamos del cierre de la circunvalación de León, hablamos de los pasos inferiores en León de hospitales y la granja y hablamos del acondicionamiento y variante de población de la Nacional 625 Mansilla de las Mulas Cistierna. Lamento que para usted estas son cosas pequeñas que no tienen demasiada importancia. Por supuesto que hablamos de la alta velocidad ferroviaria y se insistió en la importancia de culminar la conexión entre León y Asturias, donde, por cierto, yo reproduje exactamente lo que usted me pidió que dos meses antes llevara al presidente del Gobierno y donde hubo, por su parte, una auténtica falta de referencia a lo que hoy me plantea aquí de la problemática medioambiental y la problemática de los acuíferos. Usted se saca de la manga cada dos por tres nuevas cuestiones con tal de no reconocer que hay avances. Se habló de las conexiones con el Bierzo y se habló en materia de ferrocarril convencional de mejorar la conexión ferroviaria León-Ponferrada, así como su continuación con Galicia. Se analizaron cuáles son hoy las estrecheces y los inconvenientes de ese trazado en el puerto de Manzanal, pero también se combinó en que esa infraestructura es fundamental para una zona que está padeciendo determinados cierres, tanto en minería como en energía, y que, además, sería absolutamente coherente con algo por lo que tampoco me ha preguntado hoy su señoría. Se ve que ya no le interesa, teniendo en cuenta que también hace unos días nos reuníamos en Santiago, la ampliación del corredor atlántico hacia el noroeste, que también fue otro de los asuntos donde existen una posición mucho más positiva. Se habló de la plataforma logística de Torneros Grulleros y se le recordó al Ministerio que en la última reunión de seguimiento en esta materia con la Junta de Castilla y León se había comprometido a realizar los estudios de viabilidad económica, de gestión y de funcionalidad técnica de ellos. También se insistió en la imprescindible necesidad de finalizar la integración ferroviaria en León y de modernizar, junto con otras conexiones, en el caso de Ávila y de Soria, los trenes que sirven la línea RAM en Castilla y León, especialmente en León. Y finalmente, hablando de ramales ferroviarios, también coincidimos con el Gobierno y en este caso le agradecimos que haya ya una partida de 800.000 euros en el proyecto de presupuestos, la colaboración del Gobierno en el ramal ferroviario del Parque Tecnológico de Villarangos que va a permitir dar una alternativa industrial a Vestas, una alternativa industrial impulsada por la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.